Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Bueno, esta licitación ha tenido mucho seguimiento, sobre todo en los medios y en general del público, porque en un principio, como se habían propuesto los prepliegos, que son los documentos preliminares del contrato, no había los suficientes incentivos para incluir una flota con energías limpias. Es decir, buses eléctricos o a gas. Luego de eso, muchas personas estuvieron en contra de esa situación y la administración decidió cambiar los pliegos para darles unos incentivos mayores para que entren energías limpias a la flota de Transmilenio. Básicamente, ¿qué es lo que se va a adjudicar esta semana? Que posiblemente puede ser el jueves, ¿no? Sí, probablemente el jueves se espera que ya se adjudique el contrato y se definan cuáles van a ser los operadores de esta nueva fase de Transmilenio que entraría en 2019 y cuál va a ser la flota y el contenido de la flota. Ahí lo interesante y lo que estamos a la expectativa es ver cuál va a ser la participación de los buses de gas y los buses eléctricos en Transmilenio, sobre todo porque ha habido muchas quejas por temas de mala calidad del aire y sería una gran oportunidad para Bogotá tener una energía limpia con los buses de Transmilenio. ¿Cuántos buses nuevos podremos tener los usuarios de Transmilenio? Son 1.400 buses y se espera que son más o menos un 60% vía de articulados y otro 30% los articulados que son los de los vagones nomás. ¿Estos van a reemplazar a los otros buses o los van a adicionar? Sí, los van a reemplazar. Va a haber unos buses que no son más de 200 buses que se van a quedar, pero realmente ya los buses de Transmilenio están muy viejos y esos son los que van a renovar. ¿Cuándo sería ese cambio, María Camila? Esos cambios ya se empiezan a ver desde el 2019, ya empezaríamos a ver los nuevos buses porque además habría que instalar y adecuar un poco más otra vez las estaciones de Transmilenio, sobre todo si entran eléctricos. Habría que pensar, por ejemplo, en unas estaciones para cargar los nuevos buses o también recargarlos de gas. Entonces, todas estas adecuaciones se empezarían a ver desde el otro año en Bogotá. María Camila González, muchas gracias por la explicación con los lectores de Portafolio.co. Y en estos momentos nos acompaña también Andrés Quintero, quien nos va a hablar sobre exportaciones que salen precisamente hoy martes. ¿A qué hora salen, Andrés? Pedro, siempre el DANI sobre las 10 de la mañana tiene los primeros resultados. Recordemos que lo que va a salir es el tema del corte a mayo. Ya teníamos las fechas hasta abril, ya teníamos las estadísticas hasta abril. Y allí veíamos que en abril fue un muy buen mes para las exportaciones colombianas, que tuvieron un aumento del 38,5%, llegando a los 3.700 millones de dólares. Y en lo corrido del año, o sea, enero-abril, vamos en unos 13.300 millones de dólares, con un aumento del 16,6%. Se espera, obviamente, que las exportaciones sigan teniendo este buen ritmo, sobre todo que se siga diversificando la canasta exportadora por el lado agro y por el lado de manufacturas. Eso le iba a decir, es más que todo, más que en volumen fueron en valor, ¿no? Por el momento, sí. Vemos que las toneladas, obviamente, sí hay una correlación de aumento, pero no al mismo ritmo del valor. O sea, que estamos viendo que, digamos, siempre la estrella de la canasta exportadora había sido el petróleo y pues todo esto. Pero en este momento estamos viendo que hay nuevos productos agro y manufacturas que pueden estar menos toneladas, pero más calidad en productos colombianos. ¿Hay algo que se espera, algún dato raro, alguna cifra, o más o menos que mantenga la misma tendencia? No, que mantenga la misma tendencia y sobre todo que siga en aumento porque, pues, en los últimos meses viene con todas las tendencias positivas las exportaciones. Y además las importaciones vemos que están disminuyendo, entonces cada vez el déficit y la brecha se sigue cerrando. Los únicos datos es esperar a ver qué ha pasado con las exportaciones con los países con los que tenemos TLC. Unión Europea, Estados Unidos, entre otros. Bueno, Andrés, y también sale esta semana la cifra de la producción de café. Así es. ¿Cómo está? Hay unos meses que sube, unos meses que baja. ¿Lo ha afectado principalmente el precio del café, no? Sí, pues obviamente en la última reunión que era lo de elecciones cafeteras que presentó Roberto Vélez, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, él habló precisamente que un precio del dólar de 1.15 para el café era absurdo, era algo que no le servía a la industria, pero nos dijo esperen que mañana vamos a tener unas buenas cifras y fue así que nos dio el reporte de producción a mayo y en mayo crecieron 32% la producción de sacos, llegamos a 1,18 millones de sacos de café de 60 kilos. Él nos dijo que más o menos para este año están esperando entre 13,5 y 14 millones de sacos, de los cuales se exporta casi la mayoría. En exportaciones vamos, en mayo solo se exportaron 961 mil sacos, esto fue un aumento bueno de 15% y en enero-mayo vamos unos 5,4 millones de sacos en producción. Ojalá las cosas sigan andando bien para los caficultores colombianos. Andrés, muchas gracias. ¿Gumersinda cuándo viene? Ya próximamente, estamos buscando personajes, si algún empresario, alguno del gremio se quiere animar, bienvenido al Espacio Comerciendo. Bueno, valga la invitación Andrés, muchas gracias. Vale. Y aquí llega ahora Sebastián Londoño, quien nos va a hablar de lo que puede ser la inflación, un dato muy importante para todos en el país, que sale este jueves, como siempre entre semana, a las 7 de la noche por el DANE. Sebastián, buen día. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, Sebastián. Bueno, ¿inflación se ha comportado bien? ¿Qué se espera para el mes de junio? Como usted bien lo dice, la inflación ha venido teniendo un buen comportamiento. Claro que ahorita cuando llega la mitad de año, las vacaciones, el fin del verano y que volvería de pronto un poco de lluvias, pues la inflación va a tender a crecer un poco. Según un sondeo hecho por la agencia Reuters, en junio crecería 0,16% solo ese mes y llevaría a que la de 12 meses o la anual, como es la que se analiza, llegue a 3,2%. De todas maneras, es una cifra dentro de los parámetros del Banco de la República. Claro, hay que recordar que el rango por el que se mueve el Banco de la República para decir que la inflación está bien o que está controlada es entre 2 y 4%, siendo 3 como el rango media o el rango meta, perdón, o el punto meta, que es como lo que deberíamos llegar. Según los analistas, no creen que este año lleguemos, sino que estaríamos muy cerca también. Y precisamente por eso la semana pasada, el viernes, el Banco de la República dejó de estable su tasa, ¿no? Claro, tal cual. Quedó en 4,25% y una de las razones principales por las que la Junta Directiva, que vale decirlo, tomó esta decisión de forma unánime fue que la caída de la inflación se moderó y que las expectativas asimismo se revisaron un levemente al alza. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta explicación para los lectores de Portafolio.co. Claro que sí, que tengan buena semana. Y ahora nos acompaña en Economicas Edmer Tobar, quien es el editor del periódico Portafolio. Edmer, esta semana es el Congreso de Servicios Públicos y Telecomunicaciones Andesco. ¿Cuál es el tema principal que se va a tratar ahí? Pues efectivamente, Pedro, eso empieza, digamos que empieza el próximo, este miércoles y termina, se extiende hasta el viernes. Y los temas principales son todo lo que tiene que ver con servicios públicos domiciliarios y también adicionalmente, sobre todo la gestión de este tipo de empresas que generalmente tienen muchas dificultades y en este caso el crecimiento verde, es decir, cómo el país debe basarse en una economía verde para garantizar la sostenibilidad de estos servicios públicos, especialmente el agua. Estos son como los temas, digamos, los tres temas más importantes. Entonces, uno que tiene que ver con, indudablemente, la gestión de las empresas de servicios públicos que, como todos sabemos, en la mayoría de las ciudades y los municipios presenta dificultades por déficit, por pérdidas, porque el agua no es potable, todo este tipo de cosas y además porque están muy politizadas muchas veces, entonces otro y otro, ese es uno de los puntos. Y segundo, se va a hablar mucho de telecomunicaciones, en el sentido de en qué sitio está Colombia actualmente en avance tecnológico y de sus telecomunicaciones, cómo está frente al resto del mundo y también frente a los países vecinos. Y por último, el medio ambiente que es clave para la sostenibilidad de estos tres factores. Edmer, a pesar de las quejas y de lo que uno escucha en redes sociales sobre los servicios públicos en Colombia, en general se prestan buenos servicios públicos en Colombia, ¿no? Sí, ahí la cobertura, en términos generales, es buena. ¿La calidad también? La calidad, sí, con algunas excepciones, especialmente en las zonas más apartadas, en la Guajira, hay muchas dificultades, todos sabemos que la Guajira, el principal problema que tiene social esa zona, pues aparte de los problemas de hambre y de desnutrición que presentan especialmente los niños, pues es la falta de agua, pero por la condición natural del terreno también. El desierto. Y otras zonas de departamentos, como especialmente el Chocó, donde los inversionistas no llegan a montar servicios, pues porque sale, es muy costoso. Y un factor muy importante que ha afectado a este sector, y la inversión sobre todo, es que la gente tiene la cultura de yo no pago, porque esto es del Estado, entonces no pago, y claro, así cualquier empresa se quiebra. Claro. Bueno, Esmer, muchas gracias por esta explicación para los lectores de Portafolio.co. Con mucho gusto, Pedro. Y esto fue Económicas por esta semana, le damos muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde el partido de Colombia contra Inglaterra, esperamos que si Colombia gana, como esperamos que lo haga, lo disfruten, lo gocen de una manera tranquila. Los esperamos la próxima semana para Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.